A la una, a las dos y a las tres, bienvenidos a escuchar una historia que pudo ser de amor, lamentablemente ¿Qué tal compas? Les saluda Juan Tomás, el día de hoy les traigo un tutorial el cual me han estado pidiendo varias personas el cual es, ¿Cómo conecté yo mi piano a la computadora? Primero que nada quiero aclarar algo, que pueden existir varios métodos para realizar este procedimiento yo les voy a explicar el método que yo hice y el cual me funcionó a mí. Primero, tienen que percatarse si su piano cuenta con entrada USB como esta que va a estar apareciendo ahora mismo. Segundo, tienen que tener instalado en sus computadoras los programas Apple Studio y el Piano M1 Virtual, el cual les voy a dejar los links de los tutoriales para que vayan y los descarguen. Tercero, tienen que conectar su piano a la computadora para que éste lo lea y lo analice. Y finalmente, ya conectado su piano a la computadora, les voy a enseñar cómo funciona este mismo en el FL Studio de igual manera les voy a enseñar cómo programarlo, es decir, cómo ponerlo por sonidos para que suene acá el piano y acá un saxo. Eso va ahora. Una vez ya descargado e instalado el FL Studio, vamos a hacer que el programa reconozca tu teclado para la cual nos vamos a ir a Opciones, de ahí nos vamos a ir a Audio Settings y vamos a MIDI nos dirigimos a MIDI y ahí tiene que asomar tu teclado, como el mío no asoma porque lo tengo apagado pero en un momento lo voy a prender y van a ver que va a asomar ahí Ya lo prendí y como pueden ver, ahí está. Lo ponemos como opción y como pueden ver, las demás opciones las pueden ver ahí para que las pongan ustedes igual. De igual manera nos vamos a dirigir a las demás pestañas que son audio, como pueden ver ahí están iguales y las demás no las tocamos, las demás las dejamos así iguales y ahora ya les debe agarrar el programa su teclado. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es a cargar sonidos y a separarlos, para lo cual vamos a realizar lo siguiente. Venimos acá, nos vamos a a la biblioteca de los sonidos, nos vamos a dar la flechita, ponemos en LOAD y buscamos un sonido por ejemplo queremos el de piano y ese ya está ahí, borramos los otros porque son diferentes sonidos y lo que hacemos después es cargar otro sonido, el cual va a ser un saxo y listo ahorita mismo los dos sonidos están sonando unidos. Para separar estos sonidos es lo siguiente nos iremos a MIDI y aquí podemos ver esta barrita que significa que es el piano ahí podemos ver de dónde a dónde queremos que vaya a sonar cada sonido, por ejemplo quiero que el primer sonido suene a la mitad del piano y el otro a la otra mitad y así se van a separar. De igual manera podemos subir acá las octavas en la última barra y así mismo si queremos que aumentar otro sonido nos damos de igual manera acá y aumentamos otro sonido y así mismo podemos ponerlo en un banco de sonido y de igual manera podremos ver de dónde a dónde queremos que suene y así poder separar los tres sonidos. Bueno espero que te haya sido de ayuda este tutorial y si fue así no te olvides de dejar tu like y tu comentario, si tienes alguna duda no olvides en escribirme al whatsapp que estaré gustoso de ayudarte.